Una guerra entre narcos se cobró tres vidas en el barrio San Rudecindo de Florencio Varela. Es de noche, jóvenes caminan por las calles de tierra. Una cámara filma, pero sobre todo, graba audio. Escuchen porque hubo 54 tiros. Dos jóvenes vendedores de droga cayeron muertos bajo las balas calibre 9 milímetros aparentemente disparadas con ametralladoras. A su lado habían quedado paquetes que contenían pasta a base de cocaína. Paco. Esto pasó en este lugar que mostramos con el dron de Telefe Noticias. El puente amarillo sobre el arroyo Las Conchitas que divide el barrio San Rudecindo del barrio La Carolina 2. Los muertos son, como te decía, dos jóvenes que vendían droga, pero también una chica que no tenía nada que ver, 18 años. Y le pegaron un tiro en la espalda cuando estaba dentro de su casa. Hay dos heridos, entre ellos un nene de 12 años que estaba dentro de su casa y fue alcanzado por una bala en un hombro. Esto es registrado en cámaras. Un vecino está sobre la vereda a punto de subir a su auto para ir a trabajar en la localidad del Palomar. Pero aparecen delincuentes en un auto rojo que le cortan el paso con intenciones de robo. Tranquilos, tranquilos. Les pide la víctima. Los delincuentes están armados y son violentos. Pero hay vecinos que también escuchan y ven la situación y accionan. La alarma vecinal. Pero a ellos nada los amedrenta ni los detiene. Muchas veces hay otros delincuentes que son disuadidos por el sonido de la alarma, pero a ellos no les importa un bledo. Con alarma sonando igual, con el vecino gritando, le roban el vehículo lo mismo. Un adolescente es corrido por motochorros en La Plata. Él corre por la vereda y ellos aceleran arriba de la vereda también porque no les importa nada. Le apuntan con un arma, pasan de largo y él parece que se cae, pero en realidad esconde el celular. Los delincuentes lo ven todo. Y cuando él camina unos pasos más, van en la búsqueda del botín. Y ahí obtienen el celular. En todo momento hay uno que apunta. Apenas se ve porque es de noche. Pero le apuntan con un arma a este pibe. Es un adolescente que está vestido así porque está volviendo a su casa en 10 y 35 en La Plata después de haber jugado al fútbol. Un ciclista es el colmo de la mala suerte. Fue atropellado dos veces. Miren lo que le pasó. Primero está cruzando una avenida y lo enviste una camioneta. El conductor de la camioneta se da cuenta de lo que pasó, pero igualmente acelera y lo deja abandonado a su suerte. Van vecinos a socorrerla. Pero segundos después, a falta de una vez lo atropellan dos. Dos veces. Un auto lo pasa por arriba. Segundos después de que lo atropellara la camioneta. A pesar de todo, sobrevivió. Increíble. Se llama José Luis Machado Moraes. Tiene 43 años y lo atropellaron cuando cruzaba la calle Luis Carlos Suárez en Mato Grosso, Brasil. Sí, esto pasó en Brasil, pero lo ponemos enregistrado en cámaras porque si estuviera vivo Pepe Biondi diría ¡Qué suerte para la desgracia! Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.